La Mujer Perfecta Yo estoy buscando a la mujer perfecta. La mujer perfecta. Y posiblemente ustedes piensen que no existe, pero se equivocan. Venlo ahí. Ese grupito que está ahí, las tres que están bailando. ¡Lo hicimos! ¡Epa! ¿Tú no me vas a brindar un trago? Luis, dame dos tequila ahí. Tres. Y así es que tú te le tiras a los hombres. Así que yo sé si le gusta un hombre. Filo con filo. Normalmente eres tú el que pivió el león, pero anoche esta te domó. No, no, te toreó. Están equivocados. ¡Eh! Es que se mete explotando la cabeza, tú no te imaginas. ¡Párate aquí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Mierda ahí! ¿Y eso de anoche qué fue? ¿Quién tú eres? Yo no sé que tú ganas con eso. Demótrale quién más. ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Vamos! ¿Quién quiere otra ronda? ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Gracias!